Ahora si escuchao Ahora si escuchao ¿Qué nos escuchamos? No hay algo que me Confederé No hay algo que está bien 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 Pero no hay algo que está bien T하세요, que dirige que me parece Que lo sé, que mi amor Esco a ti a gusto Es un paso de baile Es una mano puesta Es el niño Más que meega laång En una felicidad Es el niño Es una hora que para la luz Es una casa Es el niño Más que mea el mal Déjame la mano Déjame la semilla Que me encanta Que me encanta Que me encanta Otrecho de un rey Que pusieron en la mano Es una sola vida Que me ha despedido de Dios Lo tenés con el valor Que me sé Que me haces Que me haces Que me haces Aplausos bien fuertes para esta banda